Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Esta noche estrellada, todo viene bien Y presiento que si bailas voy a enloquecer Ya me muevo, o lo intento, te quiero encender Que en la danza más cerdera te conquistaré Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Voy a bailar, bailar con vos Necesito de tu magia para aprender Ser tu estilo y tu ritmo parte de tu piel Ya me muevo Todo intento, todo intento, te quiero encender Que en la danza más cerdera te conquistaré Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos 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 Bailar, bailar con vos Bailar, bailar con vos Bailar, bailar con vos Bailar, 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 bailar con vos No, 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 no No, 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 no